La Playa de la Barrosa acogerá el domingo una doble cita con el deporte. La primera de ellas será una nueva edición de la carrera popular Playa de la Barrosa que dará comienza a las 9 y media de la mañana. Para ello, participantes deberán cubrir un total de 8 kilómetros por la arena de la playa, siendo esta cita puntuable para la decimocuarta edición del Circuito Local de Carreras Populares. De otro lado, la segunda de las citas será la quinta edición de la travesía Abrazadas Solidarias, de la que está prevista la salida a las 11 de la mañana. Nuevamente, habrá dos modalidades para los participantes, la prueba de 1.000 metros y la de 2.500, estando estimada la presencia de unos 300 nadadores. Los beneficios de esta prueba irán destinados a la Fundación Vicente Ferrer. Como es habitual, los interesados podrán inscribirse en la web de la propia Fundación. Desde el Ayuntamiento Chiclanero han recordado que los beneficios de la prueba van destinado a un proyecto en la India para instalar pequeñas plantas potabilizadoras de agua y en escuelas de aldeas remotas de la India rural, donde trabaja la Fundación. El delegado municipal de deportes, José Manuel Vera, ha indicado que los más de 600 participantes en la cita atlética y los 300 nadadores previstos hacen que alrededor de 1.000 deportistas disfruten de un entorno privilegiado y disfruten del deporte.